El maíz a nivel mundial ocupa el tercer lugar de mayor producción. En Nicaragua es un componente básico para la seguridad alimentaria y nutricional debido a sus productos y subproductos que se obtienen. El lote de producción de semillas más que todo son las prácticas o los métodos que se utilizan para la multiplicación de la semilla, ya sea en variedades mejoradas o la formación de híbridos. Tenemos que tener bien definido la cantidad de producción que nosotros queremos obtener para así nosotros saber qué área vamos a establecer para obtener la producción que vamos a obtener. Esto va a variar de acuerdo que si nosotros, la necesidad de nosotros o nuestro objetivo es establecer una parcela o un lote de producción de semillas de variedades o un lote de producción de semillas de híbridos, como es esta parcela, es que aquí tenemos la producción del híbrido HI991. Si nosotros vamos a producir, queremos la producción de semillas de una variedad, bueno, antes de todo tenemos que tener los recursos necesarios para el manejo del cultivo durante todo su proceso, desde la preparación hasta la cosecha. Ya que ahora el Ixa, para tener una producción de semillas, la tenemos que inscribir, ellos tienen que venir a hacer la supervisión del lote, entonces tenemos que llevar un manejo adecuado en el cultivo. Primero tenemos que saber qué variedad vamos a establecer, el periodo que esta va a incurrir durante desde la siembra hasta su cosecha. Luego que ya tenemos definida la variedad, la cantidad de semillas que vamos a utilizar, como les mencioné anteriormente, qué necesidad tengo yo, de cuánta producción voy a requerir para hacer el área. Ya teniendo los recursos, la semilla, vamos a la preparación del suelo, que es uno de los aspectos importantes, ya que al tener una buena preparación del suelo, vamos a darle a las semillas condiciones para que ella se desarrolle más, se desarrolle mejor, perdón, y tenga el sistema radicular, tenga un mejor desarrollo, tanto en el sistema radicular como en el desarrollo del cultivo, y tener mejor aireación en el suelo para la infiltración del riego, o si se va a sembrar en el temporal de lluvia, que tenga mejor infiltración. Aquí comenzamos, se le metió grada y al principio se le daba alrededor de tres horas de agua para que la tierra absorbiera suficiente agua para la hora de sembrar la germinación sea un poquito más, mejor, más adecuada de la semilla. Bueno, de allí, de darle dos semanas, de tres horas de agua, día por medio, para que la tierra absorbiera suficiente agua, se procedió a la siembra. En la siembra se sembró y se aplicó urea. Bueno, allí entonces ya comenzamos con 45 minutos de agua, ya cuando estaba la semilla germinada. A los 45 días se le aplicó nuevamente, se le aplicó ya urea, se sembró completo. Después a los 25 días se le aplicó urea. De allí se le ha estado dando 45, ya vamos a una hora de agua, y ahorita como está, ya estamos dándole una hora, 20 minutos, porque conforme el crecimiento de la planta, ella va absorbiendo más agua, y entonces necesitamos darle lo suficiente agua para que él desarrolle lo completo. Entonces ahorita, así como está, ya tenemos hora, 25 minutos de agua, día por medio. Son siete cambios que se hacen en toda la parcela. Bueno, aquí lo que le hacemos más, lo principal es control de maleza y enfermedades. La maleza es algo que está siempre, como se controla con machete, entonces ella se corta y como está la humedad siempre, ya a los 3, 4 días brota de nuevo, entonces es algo que tiene que estar constante, la limpieza, el control de maleza y el control de las plagas, que estamos controlando mucho. Aquí afecta bastante, ha afectado el cobollero. Entonces hemos estado constantes con el control del cobollero. Para obtener un buen lote de semilla y el máximo porcentaje de calidad, con el más alto grado de uniformidad, vigor y germinación a un costo razonable, se deben manejar técnicas y prácticas adecuadas que brindamos a continuación. Un trabajo que se le tiene que hacer al maíz, que es a la mata hembra, digamos, a los 50, 55 días, ella brota la floración, pero aquí miramos que antes de esa, hay matas que ya están floreciendo antes de su debido tiempo, entonces esta mata, esta espiga, tenemos que estarla eliminando para que ella no polenice y tener un control de lo que queremos sacar de la semilla. Entonces esto se va a hacer de 10 a 15 días hasta que las líneas de hembra no tengan ninguna espiga, que es la floración, para que así la línea del surco macho haga su trabajo que es polenizar a las tres líneas de hembra. Al tener una mejor preparación tenemos mejor desarrollo del cultivo. Luego de la preparación viene la siembra. La siembra hay que tener el distanciamiento entre surcos que es 0.80 y entre plantas 0.20 a 0.25 para tener una densidad poblacional entre 35.000 a 38.000 plantas por manzana. Luego viene lo del manejo agronómico. Una vez establecido en la parcela, al momento de la siembra aplicamos completo 12.30 a 10 que se aplica a tres quintales por manzana. Después sigue, cuando ya el cultivo ya nace, ya se va dando de acuerdo al desarrollo del cultivo y de acuerdo al control de plagas y malezas que requiera. En cuanto al control de plagas, se tiene que hacer monitoreos, recuentos de plagas, para así saber la incidencia de plagas que hay en el cultivo y luego hacer el control debido de acuerdo a la plaga que encontremos y de acuerdo a la incidencia de plagas que se encuentran en el cultivo. En cuanto al control de malezas, se tiene que hacer permanente. Debido a que las malezas son hospederos de plagas, entonces tenemos que mantener el cultivo limpio para que haya menos incidencia de plagas en nuestro cultivo y la competencia. La competencia más que todo cuando el cultivo ya viene germinando y si tenemos maleza, hay más competencia de luz, de nutrientes, entonces tenemos que tener nuestro cultivo, nuestras parcelas libres de maleza. Cuando al momento de la siembra establecemos dos semillas por golpe. Esto nos va a permitir que cuando él tenga de 15 a 18 días, nosotros realizamos un raleo. Raleo significa es cortar las plantas que son más pequeñas, eliminarlas, las plantas que son más pequeñas o que se miren que tienen incidencia de plaga o alguna enfermedad, irlas eliminando y dejar una planta por golpe para tener la densidad poblacional deseada. A los 25 días después de la siembra, nosotros realizamos la primera aplicación de urea, que igual son la dosis de 3 quintales por manzana. A los 40 a 45 días después de la siembra se realiza la segunda aplicación de urea, igual 3 quintales por manzana. Esto nos va a ayudar a que la planta se desarrolle mejor y está en periodo de que ya se está acercando el espigamiento y la formación de la mazorca. Esto nos va a permitir a tener una mejor calidad de la mazorca. cuando nosotros vamos a establecer la formación de un híbrido como en este caso que tenemos este lote de producción de semillas del híbrido HI-991, acá sí ya es más, se realizan otras prácticas desde que se establece, porque, o sea, para la formación de este híbrido se tuvo que hacer previamente la producción de semillas de líneas que se hacen en lote aislado. La producción de semillas se puede hacer en lote aislado, que son más de 400 a 600 metros de distancia de un lote a otro por la contaminación del polen, que es la particularidad de la planta del maíz que se contamina entonces se puede hacer en distancia entre distancia que es de 400 a 600 metros de distancia de un lote a otro o se puede hacer en tiempo. Nosotros al conocer la línea y caracterizarla y saber el tiempo de madurez fisiológica de él entonces nosotros sabemos en qué fecha aproximadamente ella está floreciendo entonces en el espacio puede ser de 25 a un mes a 30 días entre establecer un ejemplo tenemos esta línea la establecemos el primero de marzo ya sabemos que esta línea anda su fecha de floración entre 50 y 55 días entonces para que no coincida la floración con el otro lote este otro lote nosotros lo sembramos después de 25 días que sembramos esta si esta la sembramos el primero de marzo esta la vamos a sembrar después del 25 de marzo para que al momento que esta parcela esté floreciendo esta todavía nos falte en la etapa de floración para que no se nos cruce entonces ahí nosotros hacemos para la producción de este híbrido tuvimos que hacer tres producciones de semillas anteriormente que se hicieron la producción de semillas de las líneas una vez que tenemos estas líneas nosotros venimos y hacemos las cruzas simples que es el siguiente paso donde agarramos dos líneas de las que ya habíamos producido y las establecemos haciendo arreglos de tres surcos hembras y un surco macho existen distintos tipos de híbridos del maíz por ejemplo el simple doble triple y mestizo el polen la polinización que tiene el surco macho se transfiera a la línea hembra pero si son eliminadas toditas las las espigas de la hembra algo que es importante mencionar que la espiga es el sexo masculino de la planta y el chilote es el sexo femenino entonces por eso es que nosotros eliminamos las espigas de la hembra porque le estamos quitando la parte masculina y la parte masculina del macho que es el polen la espiga nos transfiere el polen a la hembra que son los chilotes una vez que ya está polinizado la hembra eliminamos los machos porque a la hora de que nosotros vamos a producir o vamos a cosechar los surcos hembras que no se nos contamine con los surcos machos porque durante todo el proceso de la madurez fisiológica del cultivo puede ser que las plantas se nos acame y se nos pase a los surcos machos y a la hora que vamos cosechando no tenemos el sumo cuidado que esta planta pertenece al otro surco entonces hay que eliminarlo para evitar la contaminación ahí nosotros tenemos la cruz cruza simple de la cruza simple del hirio que vayamos a formar luego tenemos la otra línea que anteriormente les mencioné que era la producción de los tres lotes y tenemos esa última línea esa línea nosotros también previamente ya la tenemos caracterizada qué genes nos favorecen o qué características nosotros deseamos para que él le transfiera a la cruza simple que nosotros ya formamos se ha venido trabajando también en cuanto a la buena cobertura de la mazorca la buena cobertura se refiere que hay mazorca que cuando ella se desarrolla completamente la tusa que le llamamos tusa no llena completamente la mazorca o sea queda como la punta abierta entonces como decir esta es la esta es la hoja ustedes saben que van llenándola aquí y entonces va aquí entonces ahí viene esta es la punta de la mazorca y queda queda descubierta entonces esa es una desventaja para la producción ya sea de consumo o de producción de semillas es una desventaja porque si hay hay altas precipitaciones o en zonas muy húmedas de nuestro país que permanece lloviendo como en Nueva Guinea al lado de Genoteca entonces si nosotros los productores tienen esas variedades que tienen mala cobertura de la mazorca al momento que hay altas precipitaciones la humedad se introduce en la mazorca entonces nos causa pudrición de la mazorca puede ser una mazorca grande pero al momento de muchas precipitaciones entonces la mazorca se nos pudre de nada nos va a servir porque vamos a tener una pudrición en todo el lote existen técnicas y manejo para el control de plagas y enfermedades que pueden derivar en el establecimiento de un lote una vez que nosotros ya tenemos la cruza simple ya vamos con la otra línea que ya previamente la tenemos identificada como le mencioné según las características que nosotros deseamos o que si tiene tolerancia a ciertas enfermedades o plagas entonces acá lo que tenemos es la formación del híbrido 991 la línea macho que nosotros tenemos aquí que lo ocupamos para que el polinice la cruza simple es una línea que se llama R1 esta fue generada aquí en Nicaragua y tiene tolerancia al chaparramiento que es una de las de las enfermedades que más nos ataca en nuestro país esta enfermedad es este se está dispersa en toda la región seca la región seca del país y entonces es la una de las problemáticas que nos enfrentamos o que se enfrenta el productor al ser este al ser afectado valgar la redundancia al ser afectado puede hasta hasta perder un 90 95% de la producción entonces esta línea tiene esa característica entonces nosotros deseamos que ella se las transfiera a la cruza simple entonces hacemos el mismo procedimiento establecemos tres surcos hembras y el macho una vez que ya está en periodo de floración iniciando de los 48 días hasta los 58 días son como aproximadamente 10 días venimos venimos y comenzamos a desespigar a eliminar todas las espigas de las líneas de la cruza simple de la hembra y solo dejamos del macho igual una vez que ya terminó la polinización que ya culminó se elimina el surco macho y solo sacamos la producción del surco de la hembra ahí ya tenemos la cruza del hibrido 991 y son tres líneas él es un hibrido trilineal existen híbridos dobles que son cuatro líneas y se hace el mismo procedimiento pero en este caso ya no solo tenemos una cruza simple sino tenemos dos cruzas simples una que utilizamos como hembra y una que utilizamos como macho el despique a la hora de formar un hibrido es una de las prácticas que se debe de realizar con mucho cuidado además de realizarlo entre las 5 a las 6 de la mañana diariamente la calidad de la semilla nos va a dar la pauta de una buena producción si nosotros tenemos una semilla sana de microorganismos sana de que no viene con ningún este ningún microorganismo o ninguna este hongo o bacterias en la semilla entonces vamos a tener un cultivo sano este si nosotros tenemos que evaluar la parte física de la semilla a la hora que vamos a seleccionar la semilla que que variedad vamos a establecer entonces tenemos que ver la selección de la semilla la calidad de la semilla que no venga quebrada porque al establecer nosotros semilla aunque sea de una variedad mejorada y vamos a sembrar una semilla que viene físicamente maltratada el embrión de la semilla viene maltratado entonces no va a tener o no va a germinar o no va a tener vigor la semilla la planta al germinar no vamos a tener plantas vigorosas no va a tener capacidad de germinación entonces vamos a desperdiciar nuestros recursos si la semilla viene de mala calidad la parte de fitosanitaria de la semilla que ya se le mencioné que viniera que esté libre de algún hongo o patógeno y la genética de la semilla si nosotros vamos a realizar una producción de semilla es porque queremos o nuestro objetivo es generar una semilla de buena calidad una semilla genéticamente que sepamos qué variedad vamos a establecer si nosotros decimos que vamos a establecer nutre más que es una de las variedades del INTA y sabemos que es nutre más vamos conscientes que es la semilla que vamos a obtener pero si nosotros decimos que es nutre más y no sabemos si genéticamente es esa a la hora de la cosecha no vamos a estar bien claros qué es lo que vamos a obtener entonces tenemos que saber la pureza genética de la semilla la parte fisiológica de la semilla y la calidad física de la semilla para llegar a obtener una buena producción y la de la semilla